Vuelves a poner la mano encima de la Lucy y te juro que te reviento el hocico. Yo me voy a trabajar, guapurrí. Es que no me quiero ir, guapurrico. Pero el deber llama. Oye, mañana te traigo noticias sobre nuestro nuevo nidito de amor, ¿eh? Va a ser así, justo como tú lo quieres. Así, grandote, grandote. Ay, está enjogando, guapurrí. Ya sé lo que quieres. ¿Quieres algo que tenga que ver con nosotros? Una casita pequeña, en un barro así, popular. Te estás haciendo la chistosa, ¿verdad? Ya me voy. Dale. Oye, borra el mensaje de la tal Miranda. Y ni se te ocurre la visitar, Tadeo. Me la orden. Buenos días, Tadeo. Soy yo, Miranda. Lo siento. Parece que otra vez me equivoqué. Mira, no debí desconfiar de ti. Pero, pues, es que algo me pasa que siempre la riego contigo. De veras, discúlpame. Oye, pero estaba pensando que tal vez te pude invitar a un café. No sé, no sé, para platicar y ofrecerte disculpas en persona. Claro, si tú quieres, ¿eh? Pero si estás enojado lo voy a entender. Bueno, ya me tengo que ir, ¿eh? Eh, un beso, bye. ¡Tadeo! ¡No estoy! ¡Tadeo, por mis ángeles! ¿Qué te pasó, Pulga? ¿Me pudo quedar aquí? Sí, pero ¿qué te pasó? El Ramón tiene la casa llena de amigos borrachos. Y tengo hambre. Pero no me quiso dar nada para comer. ¿Cuál es tu mamá? Y se enojó mucho, mucho. ¿Dónde está? Mi mamá se pudo viajar al gabacho. Y me dejó solita con él. A ver, ya, ya cálmate. ¡Guau! ¿Qué onda, Pulga? Lucy, ¿quién te hizo eso? El Ramón me sabrán diores de muerte. ¡Ramón! ¡Ramón, abre la puerta! ¡Abras, te digo! ¿Y tú qué te pasa? Vuelves a poner la mano encima de la Lucy. Y te juro que te reviento a los hijos. Y la Lucy se va a quedar conmigo hasta que regrese su madre. ¿Entendiste? Yo doy su padrastro. Y me la dejó encargada a mí. ¡Exacto! Encargada. A la chonoquita no le das comida. Y para rematarle, matarla. Mira. Tienes dos opciones, infeliz. Escúchame. La Lucy se queda conmigo. Te saco los sesos por las orejas. ¿Ves? ¿Ves? ¡Y bájale a tu música! Ya, ya, ya. A ver. Ya nadie te va a hacer daño. ¿Entendiste? Te vas a quedar conmigo. Está bien. Sí. Te quiero mucho todavía, gracias. Yo también te quiero, chamaca. Ey, voy a salir a comprar algo para prepararte de comer. Pero no le vayas a abrir a nadie, ¿eh? Sí, pico. Listo. Perdón. Perdón. Hola, Melinas. Ayúdenlo a salir. Cuánto daño nos has hecho a mi familia y a mí. Eres una mujer malvada y ruin, Constanza. Por tu culpa vivo atormentado por la muerte de mi hermano. Desde esa noche perdí la paz de mi alma. Es que en la vida voy a volver a llamar tío Adrián, al hermano de mi padre. ¿Tú sabes lo que sentí al ver esa fotografía? El muy cínico, besándose con mi madrastra. Los dos engañaron a mi papá, ¿captas? Ya no pienses en eso a mí. Es que eso es imposible, Kuki. Es que no puedo. Ellos le vieron la cara a mi papá. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Tal vez... Tal vez este fue un plan de los dos en contra de mi papá. Tal vez este fue un plan de los dos en contra de mi papá. Tal vez este fue un plan de los dos en contra de mi papá. Nacho, yo no sabía que tenías miedo a volar. Tú tampoco, Lupita. Jamás me había subido un avión. Ya, mi amor, ya tranquilo. Mira, siempre dicen que los aviones son el transporte más seguro que hay. Es más probable que te pase algo en una micro que en un avión. ¿Ves? Pero es que si me pasa algo en la micro, pues nomás me bago y me voy caminando a mi casa. Si nos pasa algo aquí arriba, ¿qué hacemos? Nos morimos todos bien moridos. Ay, Nacho. ¿Sabes qué, Lupita? Yo siempre he sido muy hombre y muy macho para arreglar mis cosas. Tú lo sabes, tú lo sabes. Pero, ¿y por qué no agarramos un autobús? Sí, mi amor, así tenemos la oportunidad y el tiempo de ir conociendo. No, Nacho, ¿cómo crees? Si el avión ya está a punto de despegar. Además, la puerta está cerrada, ¿no? ¿Nos podemos bajar? Por Dios. Claro que me puedo bajar. Cuando yo me quiera. Para eso, ¿para qué tanto dinero por el boleto? Si quiero, me bajo. ¡Me bajo cuando quiera! Ignacio Pérez, ya. Tranquilízate que pareces un niño. ¿Eh? A ver, ya. Abróchate el cinturón bien. Aprítatelo. Cierra los ojos y mejor cierras. Ah, ya. Ahora sí. Résate un Padre Nuestro. Padre Nuestro. ¿Qué estás en los cielos? ¿Qué estás en los cielos? Sanquil. Nosotros también estamos en el cielo. Santificado sea su nombre. Vénganos tu nombre, Señor. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a todos aquellos que pecan contra nosotros. No nos dejes caer en tentaciones y líbranos de todo mal. Amén, amén, amén. Amén, 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 Señor. Ya. Cierra los ojitos y ya tranquilo, tranquilo. ¿Pero entonces ya pudiste cobrar el premio? Las cosas se complicaron un poco, pero mañana te explico. ¿Está Constanza en la casa? No, fue con Sabrina al club. Miren, yo creo que la madrastra ya vendió el collar de mi mamá. ¿Por qué lo dices? Escuché que le dijo a Sabrina que después de su clase iban a ir de compras. Tony, ayer con tus palabras aprendí algo muy importante. Mientras tú y yo estemos unidos, lo demás no importa. Sabes, me voy a quedar con Kuki para ensayar la obra de teatro que se va a presentar en el festival, pero mañana te veo, ¿sí? Te quiero. Y yo también a ti. Besitos. Creo que se quedó tranquilo. Por más que le doy vueltas, no entiendo quién tomando esa fotografía. No lo sé, pero es alguien que me quiso hacer mucho daño. Obvio, es alguien que te conoce. ¿Y si fue Alan? Él te acompañó al pueblo. Le hablaste de tu tío. Oh, qué imposible. Alan ha nacido tan lindo conmigo. Es comprensivo y tierno. Es la última persona de la que dudaría.